Voy a rifar mi corazón, rematándolo, ofreciéndolo voy No quiero verlo tan solito, ni llorando al pobrecito, sin tener ningún amor Mañana mismo me voy, sin saber a dónde ir, por el mundo a buscar No me interesa la riqueza, ni me importa la pobreza, solo busco a quien amar Voy a rifar mi corazón, rematándolo, ofreciéndolo yo voy Voy a rifar mi corazón, subastándolo, por amor, cariño y más Mañana mismo me voy, sin saber a dónde ir, por el mundo a buscar No me interesa la riqueza, ni me importa la pobreza, solo busco a quien amar Voy a rifar mi corazón, rematándolo, ofreciéndolo yo voy Voy a rifar mi corazón, subastándolo, por amor, cariño y más Voy a rifar mi corazón, rematándolo, ofreciéndolo yo voy Voy a rifar mi corazón, subastándolo, por amor, cariño y más Voy a rifar mi corazón, subastándolo, por amor, cariño y más Gracias.